Todos invitados a Latencia este 20, 21, 26 y 27, sábados y domingos a las 8 de la noche en el Teatro Británico de Miraflores. Está con nosotros Pachi Iba Villarresta. Hola Pachi, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto conocerte porque además he seguido tu carrera. Es una bastante notoria en el mundo de las artes, sobre todo en la danza. Tienes una historia muy, muy rica que creo que es importante compartir. Pero antes de hablar sobre lo que has venido a contarnos, te comentaba yo que te agradecía por estar aquí de manera presencial porque viste que muy pocas personas quieren ya estar frente a frente para poder intercambiar ideas o experiencias. La pandemia nos quitó eso, esa relación de la cercanía. Entonces yo digo, dile a Pachi que venga, que es mejor escucharla de manera directa porque cuando utilizamos el Zoom existe esa desconexión. No sé si tú compartes lo mismo. No, yo totalmente de acuerdo contigo. Ya inclusive antes de la pandemia, ya antes del Zoom, creo que estamos entrando a una etapa de vida muy virtual y donde las relaciones directas, así cara a cara, cada vez son menores. Inclusive la gente se conoce ahora por aplicaciones, ya no es como antes que de repente tú conocías a alguien en un lugar público. Pero ya con la pandemia y el uso del Zoom, eso es súper intenso. Y a mí me cuesta, yo soy de la vieja guardia, soy de otra generación. Entonces necesito ver a la persona, sentirla, percibir la energía para saber cómo estamos relacionándolas. Y sobre todo porque además tú eres una persona altamente sensible, estás ligada mucho al tema de la cultura. La danza misma en sí es justamente el roce de los cuerpos, el sentir de las personas. Claro, es energía, cuerpo, respiración, contacto. Entonces sí, 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 sí. ¿Y cómo la pasaste durante la pandemia? Con esta falta de contacto. Sí, o sea, la verdad creo que nadie la pasó bien. Yo tuve la suerte en todo caso de poder adaptar los cursos que dicto porque desde hace unos años me dicto a dictar cursos relacionados a la danza, obviamente, pero teóricos. Entonces tuve la suerte de poder continuar con mi trabajo, de no quedarme sin qué hacer, pero no ha sido fácil. Y aún todavía estamos regresando, yo enseño en la especialidad de danza de la Universidad Católica, estamos regresando a los cursos presenciales, pero como yo dicto teóricos, hay algunos que todavía son por Zoom. Entonces, sí. ¿La danza puede ser teórica? Por supuesto. Todo puede ser teórico. Teórico. Digo, porque a la larga siempre he escuchado que pasemos de la teoría a la práctica, porque es una manifestación, el cuerpo siempre dice que tiene que comunicar. Claro. O sea, lo que pasa es que, a ver, ¿qué cosa es teoría? La teoría en la danza puede estar muy relacionada a lo histórico, ¿no? A los por qué se dan todas las distintas manifestaciones, los géneros. Entonces, hay mucha, mucha relación a veces entre el pensamiento filosófico y las maneras en que la danza se presenta, ¿no? Entonces, por supuesto que hay mucho de teoría de la danza. A ver, la teoría y la práctica en realidad también están mucho más inmersas en la danza. O sea, están juntas. No es que sea, ok, pueden haber cursos exclusivamente teóricos, pero yo creo que para que un bailarín, sobre todo si uno es un bailarín o un artista escénico los comprenda, sí me parece importante que pasen por la práctica también. Sí, ya que tú lo comentas, el ser humano es de por sí de expresiones, ¿no es cierto? Entonces, antes del lenguaje en sí mismo, las expresiones corporales eran las que comunicaban. Dicen que es el lenguaje más antiguo. Exacto, a eso voy, ¿no es cierto? O sea, las civilizaciones se fueron formando en función a manifestaciones culturales. Y por eso te digo, antes de existir el lenguaje como tal, o sea, que es un sistema de códigos, los códigos eran de manera expresiva a través de la danza, de la música, ¿no? Que han estado acompañando al hombre a lo largo de su desarrollo hasta la fecha, ¿no? Desde la prehistoria, exactamente. Claro, que han habido cambios en esa construcción de la danza, la música, el mismo lenguaje. Obviamente, ¿no? Obviamente, yo creo que nada puede estar cierto, nada, ¿no? Y a veces aferrarse en la danza a manifestaciones que en algún momento fueron muy vigentes y muy importantes y tratar de mantenerlas no es muy realista, porque creo que todo se va transformando, ¿no? O sea, sí entiendo la idea de sostener y mantener manifestaciones tradicionales, pero también hay que comprender que dentro de la tradición van a surgir cambios y las cosas no pueden mantenerse en su estado original, ¿no? No existe tal cosa. Lo puro, lo exclusivamente puro, es como irreal, utópico. Sí, mira, el público que nos está escuchando, nos ve, se preguntarán por qué es que estamos conversando de esto con Pachi Vallarresta, porque Pachi es parte de la compañía de danza de la Universidad Católica, que es histórica, ¿ya? ¿no es cierto? Y ella tiene cursos, como lo ha señalado, pero está con este proyecto Latencia, ¿no? Del que sí me gustaría que conversáramos, pero ¿por qué es que hablamos de la danza y por qué es que tenemos que comunicar este tipo de expresiones? Porque todos necesitamos alguna válvula de escape que nos permita crecer como seres humanos. Yo hablo de temas todo el tiempo, bastante duros para el país, todo lo que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, es, creo yo, en la cultura, en la música, en la danza, en el teatro, en el cine, en estas expresiones donde podemos encontrar momentos no solamente de divertimento, sino de también poder encontrarnos nosotros mismos, ¿no? Claro, qué bueno que digas eso, ¿no? Porque, claro, la danza y cualquier manifestación escénica puede ser un escape, ¿no? Y muchas veces lo es y puede ser entretenimiento y está bien que lo sea, pero también a veces no está siempre evadiendo, no necesariamente evade la realidad, sino de repente le da otras miradas, o sea, desde otros ángulos, ¿no? Nos aporta nuevas y sensibles miradas a la realidad también. Entonces, repito, puede servir como escape, y sí, es una delicia, con todo lo que estamos viviendo ahorita, ir a un teatro, sentarte y ver, ¿no? Pero a lo que voy es que eso no significa que sea evasivo de lo que nos esté pasando, necesariamente. No, ahora, pero, discúmpame, pero, a ver, respecto a la danza, todo el mundo baila, y todo el mundo la necesita también. Sí. Creo que liberas muchas cosas ahí, ¿no? Sí. Además, sí, pues es necesario, aunque a veces uno se niega a bailar, o sea, es lo correcto, lo que tienes que hacer. El ser humano debería tratar de aprovechar todos sus impulsos, pero además aprovechar todo el movimiento del cuerpo. Yo a veces trato de entender, tratar de encontrar una respuesta a la vida misma, ¿no? A esa chispa que nos dio la posibilidad de no solamente ser racionales, sino también de poder tener esta facilidad con la cual mover el cuerpo, ¿no? Y lo que pasa es que también uno puede ser racional a través del movimiento, ¿ah? O sea, los sentidos. La danza no se queda solamente, para lo que lo experimenta, en un tema de sensaciones, sino de percepción. Uno puede percibir el mundo desde los sentidos, que es algo que la danza, digamos, estimula muchísimo, ¿no? ¿Y qué pasa con la percepción? La percepción es una manera, efectivamente, de percibir desde los sentidos, pero luego de pasar por todo un proceso de raciocinio. Entonces, sí, uno puede ser racional, no son cosas tan distintas. Uno puede ser racional mediante el experimentar tu cuerpo en movimiento y, digamos, lo que está alrededor tuyo y el entorno, ¿no? Entonces, esa idea un poco de que, ok, somos racionales, pero también somos cuerpo en movimiento, o sea, está mucho más integrada, ¿no? No es que soy una cosa y luego la otra, sino la razón también puede ser estimulada mediante el movimiento y la danza, ¿no? Yo entiendo eso, pero a lo que iba es que nosotros somos seres maravillosos. Los seres humanos somos maravillosos. Los animales vivos, todos en general somos maravillosos, pero en el caso del ser humano, yo lo decía, por la capacidad que tenemos para darle órdenes a nuestro cuerpo, de poder mover dedos, manos, cabeza. Claro, ser tan específicos, ¿no? Hacer cosas a voluntad. Eso, yo por lo pronto digo, somos polvos de estrellas. Finalmente tiene que haber existido algún tipo de divinidad ahí, no sé, digo, para poder ser quienes somos, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre lo tengo proyectado en la mente, ¿no? Sí, qué bonito. Y que creo que lo resolveremos a lo largo de los años. Fíjate, aún el hombre está tratando de hacer inteligencia artificial, vida artificial, y para conseguir que, por ejemplo, un robot mueva una mano, eso pasa por matemática, por teoría matemática, por códigos, ¿no? Binarios, de ceros y unos, para que solamente tenga una respuesta muy mediática. El hombre no, el hombre se expresa como quiere, ¿no? Sí, y de manera involuntaria y voluntaria, lo cual es maravilloso. No sé si te estoy llevando mucho al lado filosófico, pero... No, 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 me encanta. Me encanta que la danza nos lleve a reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Porque creo que la danza, de alguna manera, es como algo tan esencial, ¿o no? Tú lo has dicho desde el comienzo, ese ha sido el primer lenguaje, el movimiento y la danza del ser humano, básicamente. Entonces, creo que está bueno que relacionemos la danza con todo este tipo de pensamientos. Hay que ponerse un poco analítico a veces, o sea, eso es lo que deberíamos hacer nosotros como individuos, como seres humanos, parar un poquito, relacionar cosas, ¿no es cierto? Parar, eso creo que nos está faltando, parar. Pausar. Pausar, ¿no? Estamos en un momento en el cual la vida se nos va en un chasquillo de dedos. No sé si te pasa a ti o a ustedes también, en el sentido de que, claro, tienes que trabajar, cumplir con muchas cosas, pero no te tomas el momento para poder sentarte un rato y parar. Sí, yo creo que eso es un mal de la época, un mal de la época, y sobre todo como ahora es tan fácil mantenerse comunicado con todos, ¿no? Hay miles de medios que por WhatsApp, que por aquí, por allá, que por allá. Entonces, todo el rato estamos... El teléfono celular es un estrés constante. La gente parece que no lo advierte, pero el hecho de estar todo el tiempo aquí es una esclavitud. Nosotros estamos sometiendo a esto, que no sé si sea bueno o malo. O sea, estamos más... Yo digo, nos comunicamos más... Y menos. Más, pero de menor calidad. Exacto. O sea, nos comunicamos más, pero a la par... No sé si eso sea de calidad. Sí. Yo creo que de repente falta calidad, ¿no? Falta calidad. Hay más calidad. Sí, es lo que tú decías, ¿no? Ahora, no sé, no encuentro esa relación entre las redes sociales, o sea, establecer contacto con una persona y conocerse a través de la distancia, ¿no? A través de chats, o sea, no sé. Bueno, hay gente que le va muy bien, ¿no? Y hay gente hablando de comunicación, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me choca aún es cuando salgo con alguien, con un amigo a conversar, y esa persona está mitad poniendo la atención... Contigo, en el teléfono. ¿No? Pero hay gente que sí puede tener su atención como de manera dispersa. Yo, por ejemplo, no puedo. Yo soy de uno a uno. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando contigo y hay un mensaje que me está llegando por acá, ya no te presté atención, ¿no? Sí, de repente hay gente que le funciona mejor que a otras. Quienes somos padres, tenemos más claro eso, porque tanto papá como mamá y hijo estamos en el teléfono celular todo el tiempo. Me pasa a mí también de vez en cuando. Entonces, siempre estamos exigiendo más atención. Sí. Creo que ahora, más que nunca, se pide mucho más atención. Bueno. Vamos a dejar un poquito las reflexiones, porque creo que sí era interesante conversarlo contigo, porque eres una persona muy emocional por lo que haces en realidad. Entonces, tú tienes una historia bastante interesante. Eres profesora de danza, ballet clásico. No, danza contemporánea. Danza contemporánea, perdón. Pero iniciaste en ballet clásico también. Comenzé. Pasaste por eso, ¿no? Hice mucho tiempo. Estuviste en Colombia, mucho tiempo. Crecí en Colombia. Claro, y ahí es donde aprendiste, ¿no? Entonces, luego vienes al Perú y luego ya te integras aquí. En un momento también bastante difícil, o sea, en un momento en el cual estábamos dejando muchos problemas detrás y tratábamos de hacer que el Perú se haga un polo cultural. Hasta este momento se está intentando todavía. Claro, claro. Pero ya no deberíamos intentar, debería ser una realidad, pero no se concreta, ¿no? Tú lo has dicho, no se concreta, ¿no? Lo que yo siento que pasa con... A ver, voy a hablar específicamente de lo que pasa con la danza escénica. Estoy hablando de la danza escénica en Perú. Es que comenzamos en los 80, por ejemplo. Yo regresé de Colombia a comienzos de los 80. Estuve tres años en Lima y de ahí me fui a vivir a Nueva York, ¿no? Pero en esos tres años que estuve en Lima, que era un momento muy importante para la danza acá en Lima. Ni siquiera estoy hablando del Perú, sino de Lima específicamente. Hubo como un boom, ¿no? Muy, muy potente. Los grupos que salían, grupos independientes muy interesantes, con propuestas increíbles. O sea, hasta éramos un referente para otros países latinoamericanos, ¿no? Y de pronto, bueno, ocurre todo el conflicto interno, todo ese tipo de cosas que sin duda golpean al país. Y de pronto, de nuevo, lo que se estaba construyendo se comienza a desintegrar y después vienen épocas en que parece que todo está subiendo de nuevo y se vuelve a bajar. O sea, la poca continuidad hace que sea un tanto frustrante este quehacer, esta labor, ¿no? Este construir, creo que en términos generales en el país, ¿no? Pero ahorita, a ver, lo único que me hago responsable de opinar es de... De aquello que has vivido. Sí, esto es importante para conocer una cosa más, ¿no? Y es que Pachi viene de una historia muy particular, formación fuera del país, viene al Perú y entonces tiene otras bases. Y yo destaco, por ejemplo, casos como el de Bania Macías, ¿no? Que creo que también va en tu línea. De qué hacer por el país a través de la danza, ¿no? Y ella tiene ese experimento con D1, que ya no es un experimento, es una realidad de esto de hacer que la danza sea democrática. Pero es que la danza nunca ha sido tan elitista tampoco, o sea, digo... Eso también son temas bien delicados, ¿no? ¡Exitosa! A ver, cuando estamos hablando de la danza, estamos hablando de muchísimas danzas, ¿no? Y hay las danzas tradicionales que han pasado a ser escénicas, muchas de ellas, ¿no? Porque, digamos, lo que es el folclor tiene sus orígenes en prácticas más rituales asociadas a festividades, ¿no? Y eso también en un momento se convierte de repente en una danza que pasa escena. Pero la danza proveniente del mundo occidental, estamos hablando del ballet y la danza moderna y contemporánea, siempre, pues claro, ha estado mucho más asociada con élites. Sin embargo, lo curioso es que la danza contemporánea es una danza que trata en todo momento de deshomogenizar las voces. O sea, una de las características del ballet, no. El ballet por mucho tiempo, el ballet es un baile que proviene originalmente de la nobleza europea. Esos son los orígenes del ballet clásico, ¿no? A nivel de movimiento. Pero en el caso de la danza contemporánea es una danza rebelde que de alguna manera ha querido democratizar cuerpos en escena. Entonces, esos son los orígenes de la danza contemporánea. Sin embargo, es una manifestación que nace en Estados Unidos y luego en Europa, en Alemania, pero luego, digamos, se hace muy fuerte en Europa. Entonces, nos llega desde presencias extranjeras, europeas y norteamericanas y se instala acá como algo elitista. Y es triste, porque sí, de repente, la gente que lo hemos practicado, venimos de sectores privilegiados, pero practicamos una danza que en realidad no debería de ser, porque por naturaleza su filosofía es mucho más democrática. Entonces, bueno, esas son las complejidades. Me parece muy bien lo que estás diciendo, porque es más, me quedo anodado porque digo, guau, es tan bien que manejas los conceptos respecto a lo que toca en tu profesión. La conoces muy bien y sabes perfectamente no solamente de lo que se trata, sino del entorno que está detrás. Y quisiéramos que se abrieran más espacios aquí en el Perú. Por eso es que también soy un poco reflexivo en ese aspecto, sobre el tema de la cultura. Y crítico también, porque la cultura debería ser mucho más democrática. Exacto. Llegar absolutamente a todos. O sea, esta idea, a ver, cuando hablamos de cultura estamos hablando de algo muy, muy amplio. El arte es parte de la cultura, pero las manifestaciones culturales son mucho más que artísticas. Pero hay esta idea, así como que, como dicen en Estados Unidos, el high art, o sea, como el arte o la cultura alta y la menos alta. Y esas distinciones lo único que hacen es dividir. Es dividir. Como todo en la vida misma, ¿no? Exacto. No tendríamos por qué tener divisiones, sin embargo están. Y ese es el gran problema del mundo, por eso es que no avanzamos. O no somos más conscientes de lo que hacemos. No hay un respeto común. No hay un respeto común, exacto. Sí. Ahora, tú vienes de la Compañía de Danza de la Universidad Católica. Ahora sí, me gustaría conocer un poquito más de lo que se trata tu proyecto. Porque para eso has venido, ciertamente. A ver, te cuento. Yo soy la directora artística de la Compañía Danza PUC. ¿Qué es la Compañía Danza PUC? Es una compañía que se crea a finales del 2018 y tiene como objetivo ser un puente entre el final de los estudios de egresadas y egresados de la especialidad y el inicio de su vida profesional. Sí, ese es uno de los tantos objetivos. Entonces, bueno, se crea a finales del 2018 con cuatro, es una compañía chica, es un proyecto pequeño, ¿no? Con cuatro egresadas y egresados de la especialidad. En el momento que se crea, bueno, al poco tiempo me llaman a mí para encargarme de la dirección artística. Mi rol en realidad es el de pensar cuáles van a ser los siguientes proyectos de la compañía, de invitar a distintos creadores. Yo no soy la creadora oficial para nada de la compañía, sino soy un poco como la organizadora y la estratega de cómo va a funcionar, ¿no? Hicimos originalmente un estreno, invitamos a una coreografía, una coreógrafa británica para el primer montaje. Lo fuimos luego de presentarlo acá en Lima, nos fuimos al Reino Unido a hacer una gira por ahí. Regresamos, teníamos planes de viajar por todo el, bueno, no sé si por todo, pero por distintas regiones del país presentando la obra, dando talleres y comenzó la pandemia. Entonces, en el 2020, gran problema, en el 2020 se paralizaron un poco nuestras acciones, en el 2021 dijimos, esto no puede continuar así y en ese momento yo decidí dirigir lo que llamamos un mediometraje, una especie, no es un video danza, es un mediometraje de danza y bueno, me junté con el artista audiovisual Jigstow Folks e hicimos una película de danza, algo pasó en el camino, se llamó, que se estrenó el año pasado, porque era la única posibilidad que teníamos de seguir activos en un momento en donde todavía no podíamos trabajar en lo presencial, ¿no? Y este año, por suerte, ya estamos regresando a la presencialidad, hemos invitado para que sea el coreógrafo de este nuevo montaje a Marlon Cabellos. Marlon Cabello es un bailarín, coreógrafo y docente peruano, maravilloso, él trabajó mucho tiempo en Costa Rica y desde hace un buen tiempo trabaja acá en Perú, es profesor de distintas instituciones, pero una de ellas es justamente la PUC, profesor de la especialidad de danza de la PUC, de la Facultad de Artes Escénicas y él es el coreógrafo invitado para montar esta nueva obra con un nuevo elenco, porque el elenco original de la compañía, o sea, los elencos se van a ir rotando cada tres años, este año estamos estrenando elenco y estrenando obra con Marlon Cabellos. La obra se llama Latencia y vamos a presentarnos, bueno, hoy, el domingo y el próximo fin de semana, sábado y domingo en el Teatro Británico. Qué interesante, Latencia, me suena sístole y diástole, no lo sé. Sí, sí, bueno, para hablar realmente de lo que está atrás de la obra, el más indicado es el coreógrafo, pero claro, Latencia es este estado latente en el que algo está presente, pero aún no se ha manifestado, ¿no? Es este, entonces, bueno, sí. Es este constante ir avanzando, caminando y esperando a que sucedan cosas, ¿no? Es este pum, 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 pum. Exacto, no es como una pulsión, pero que está no exteriorizada aún. Bueno, eso es lo que sentimos todos los individuos en realidad. Sí, claro, claro. Todo el mundo está en la expectativa de qué va a pasar más adelante. Cuando uno toma decisiones, por lo general, sucede este tipo de latencias, porque esperas a ver cuál va a ser el resultado de tus acciones. Entiendo yo, en mi punto de vista, que esto puede ser así, pero tú eres la... Bueno, me encantaría que vayas a ver la obra y a ver si coincide un poco con eso que estás tú sintiendo desde el título. Sí, anda a ver la obra, anda a ver la obra. Soy bastante crítico a veces de las cosas, pero sí siento que... Todo no es importante. El momento, además. Entonces, posiblemente que sea de eso, de esta telatencia. Veo muchos jóvenes, además, comprometidos con la escena, ¿no? Sí. Ese es el taller. Sí, este está en pleno ensayo. Estas imágenes, yo no he estado viendo las imágenes, perdón por mirarte a ti, hablando de que no quiero ver pantallas. No he visto la pantalla y te he visto a ti. Sí, estas son imágenes, algunas de ensayos, otras son imágenes de la sesión de fotos. Son cinco bailarinas, ellas son Silvana Palomino, Paula Peña, Químico Guerra, Jocelyn Ortiz y Andrea Vázquez. Son cinco bailarinas, como te digo, son egresadas, lindas y potentes bailarinas. Y en las imágenes que estamos viendo son, repito, algunos ensayos, sesión de fotos. Y ahí está Marlon Cabellos en plenos ensayos. Sí, lo que se ven ahí es, bueno, movimientos de cuerpos, pero altamente expresivos, ¿no? Van desde un momento de relajación a momentos de mucha efusividad, ¿no? Sí. O sea, cambian el ritmo de las cosas. Entiendo porque además esto debe estar acompañado por algún tipo de concepto musical. Por supuesto. ¿No? La edición musical la ha hecho Jigsta Fox, con el que trabajé el año pasado. Jigsta Fox es el que se ha encargado de la edición y mezcla musical. Algunas composiciones son de él, pero no todas. Y luego en la dirección de arte está Dania Granda. En las luces está Lucho Baglietto. Y en la producción está Pamela Stewart. Me gusta por el tema esto del montaje. Además, que la gente sepa que tras este trabajo hay un montón de personas involucradas. No solamente son los bailarines. Bueno, son todos en realidad, ¿no? Los que ponen en escena este tipo de espectáculos. No, claro. Es un equipo grande. Me sorprende por lo corto, ¿no? De la temporada, o sea... Bueno, las temporadas de danza, lamentablemente, en los últimos años son cortas. Cuando te comentaba de cómo habían sido los ochentas, por ejemplo, en cuanto a danza acá, ochentas y noventas, a pesar de las épocas difíciles que vivíamos en el país, las temporadas de danza, o sea, podíamos tener hasta tres meses de temporada de danza. O sea, por lo general eran temporadas más largas. Y eso en los últimos años... Ha cambiado. Ha cambiado. Sí, bueno. Se nos va el tiempo, Pachi. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. De verdad te agradezco que estés de manera presencial. Creo que es importante siempre esto, entender la comunicación. Hemos perdido esa relación de cercanía. Entonces, yo cuando conversé con Arturo, que es la persona que nos hace contacto, que venga, creo que es mejor volverla a conocer. Y ves que no es tan pesado tampoco. Trato de ser mucho más intuitivo con las personas cuando están aquí. No, claro que sí. No, de verdad muy estimulante la conversación, así que gracias. No, gracias. Invita a nuestro público, por favor, Pachi. Sí, por favor, todos invitados a Latencia este 20, 21, 26 y 27, sábados y domingos a las 8 de la noche en el Teatro Británico de Miraflores. Es aquí, que es un gran teatro, además. Lindísimo el teatro. Además, lo que me gusta es que es pequeño, sí. Íntimo. Y te permite tener esa intimidad que necesitas para poder apreciar las cosas. Sin embargo, es pequeño, pero para que la gente no se preocupe, igual hay aforo limitado. O sea, se están cuidando todavía, ¿no? Tiene una iluminación maravillosa, un buen sistema de audio. Acústica. Así que es toda una experiencia muy grata. Bien, gracias, Pachi. Un fuerte abrazo para ti. Muy amable y nada. Hiciéramos cuando quieras. Siempre estamos abiertos para la cultura. Tenemos siempre un momentito al margen de toda la coyuntura que nos aprieta. No podemos dejar de tratar o de tocar estas experiencias. Claro, porque son cosas que siguen pasando en el Perú, ¿no? O sea, finalmente... Yo digo, ¿no? Todo da vueltas y lo que cambia son los... O sea, sigue siendo lo mismo, pero lo que cambia son los actores. Ah, sí, pues.